Ay amigo, no estés triste y aunque tú no seas rey Con las cosas que le diste se te va a quitarlo, ve, no está re bueno todo No hay que andar con el desaire, porque aquel que viste al mono es para que otro lo baile Yo sé que andas malherido como el alma del maguey Con tus cosas que has perdido se te va a quitarlo, ve, no está re bueno todo No hay que andar despresumido, el amor es como el mono, es sin duda pan comido El que tiene ser pa' pronto se recuerda en el highway Si le estás haciendo el tonto se te va a quitarlo, ve, no está re bueno todo Pero que no se repita, el que cobra lo que he dado, con el diablo se requita El amigo que es casado debe de imponer su ley Si le engañan por confiado se le va a quitarlo, ve, no está re bueno todo Bájate los pantalones, no te comen el mandado Y te deje los pilones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!